...no para Racing, cero para Tigre. Ahí está Lubercio maniobrando. Primero le quitan la pelota, pero no reacciona al fondo de Tigre. Son dos de Racing. Sin contra de Lubercio estaba fuera de acción contra cinco de Tigre. Sin embargo, el balón va a la cabeza de Bieler. Con algo de suspenso, la cabecea con efecto y la coloca contra el poste izquierdo de Islas. Que a esta altura ya nada podía hacer. Hubo un fastidio de Islas. Con sus defensores por la facilidad. En el minuto 26, atención a esto, centro de bota. Gran pavisazo de Castaño. Que lo anticipa a Beldaño y además dirige el balón a un lugar en el cual el arquero de Racing nada podía hacer. Abajo, a la izquierda, muy lejos. Cómo le cuesta a Tigre sacar la pelota. Fíjate que casi se la lleva por delante a Beldaño. La pelota va a buscarlo a él y no al revés. Los de Tigre miran. Los de Racing juegan. Y cerca del arco esto puede ser peligroso. Fíjate que casi la saca Beldaño. Sin embargo, pasado el último esfuerzo de Islas se mete la pelota y otra vez el conjunto de Ruso está arriba en el marcador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!